¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos peleando por el bienestar de nuestros hijos, han sido intoxicados, queremos saber con qué, qué es lo que les ha afectado. Mi hija no era enferma de lo que han dicho de la niña que ha fallecido, no es enferma mi hija, eso es mentira. Yo quiero justicia para mi hija, eso es lo que quisiera pedir. Que vengan a mostrar a los papás los resultados y así vamos a volver a nuestro colegio. ¡Justicia para el osario! ¡Justicia para el osario! Es aquí donde está cerrado, justo estas dos aulas son las que más se sienten, ya aquí pasan los cruzos terceros. Y esta es nuestra canchita donde ha pasado todo esto. Y justo ahí pasó, justo ahí nuestras niñas se han desvanecido porque estaban en esta cancha. Hemos tomado muestras de agua para ver si era algo del agua que estaba tóxico. Hemos tomado muestras de tierra, del suelo. Y nos detectaba algo, algún equipo pequeño que tenemos en el aire, algún tóxico, pero no sabíamos qué era ese tóxico. Al ir consultando con los padres de familia que estaban esos días, les decimos, ¿a qué hora más o menos estaban los chicos en la cancha? Tres de la tarde la temperatura era aproximadamente 22, 23 grados centígrados. Ese compuesto se ha empezado a elevar, se ha empezado a volver vapor, un gas. Han aspirado esas chicas eso. Y eso les ha provocado náuseas, ardor en la cara, se han descompuesto el estómago y se han empezado a desmayar. Este aire, una vez haciendo el análisis, como ha dicho el coronel, sí nos ha revelado la presencia del dimetilsulfito. Un componente que es un compuesto derivado de los órganos fosforados. Entonces, en ese entendido, nos hemos preocupado y hemos dicho, ¿por qué acá tiene que haber órganos fosforados? Como ustedes saben, los órganos fosforados se utilizan para el tema de plaguicidas. En el tema de poder, digamos, hacer una desinfección, tanto para hormigas, ratones y otras plagas. Esto hemos tenido que corroborar para verificar si efectivamente era o no era. Y hemos hecho también acá una consulta a la directora del turno de la tarde. Se le ha preguntado abiertamente si en los últimos meses habían hecho ustedes el uso de algún órgano fosforado o alguna desinfección en el colegio. Y la respuesta ha sido afirmativa. Les puedo decir que el tema de los raticidas o órganos fosforados que se utilizan en cualquier desinfección siempre va a perdurar. Puede durar entre días a meses. Entonces probablemente, como esto se ha hecho a fines de junio, en julio hemos pasado bastante frío, no hemos sentido, en agosto la temperatura ha aumentado en la ciudad de La Paz considerablemente de un día a otro. Y ahí es que estos gases han empezado a evaporar y los chicos se han ido indisponiendo. Ustedes han pedido una desinfección, se ha hecho y por protocolo se debería de haber hecho la limpieza del colegio antes que los chicos vuelvan a clases. Y en el informe que tiene la alcaldía hacia la escuela le dicen que haga una desinfección. Y lo mismo nosotros sugerimos una desinfección. Sin embargo, estos órganos fosforados debemos decirles que lo que se ha encontrado ahora en este momento es en concentraciones mínimas, ¿no? No es que nos va a matar en este momento. ¿Es que continúen? Continúen, sí. Voy a hacer las gestiones inmediatas para que de una vez se desinfecte el colegio y como bien decían, tengamos la certeza y la seguridad. Hablaba con mi coronel Bilbao, con muy sana crítica. Podemos volver a traer los equipos una vez que sea bien limpio para que sepamos que no hay ni una partícula de contaminación para ninguno de nuestros queridos hermanos, alumnos y alumnas. Nosotros como padres de familia, tanto nivel inicial, primaria y secundaria, lo que estamos pidiendo es retornar a clases presenciales, porque ya para nuestros hijos también el ser de clases virtuales no es tan bueno. Ya eso es lo que estamos pidiendo y pedir también tanto a la colaboración de lo que es, como la decía la doctora, Bomberos nos va a ayudar a hacer la limpieza que es de la unidad educativa. Va a estar también acompañándonos el comandante. Y después de...